En Guerrero ya son tres días desde que la empresa Coca-Cola suspendiera la distribución de refrescos en Chilpancingo. Desde el viernes pasado los directivos de la compañía decidieron cancelar las operaciones ante la falta de seguridad que persiste. Además de las constantes manifestaciones de normalistas y maestros de la CETEC, quienes retuvieron a dos trabajadores de la refresquera la semana pasada. Hasta ahora las pérdidas económicas en el sector empresarial han caído entre un 30 y 70% en la capital guerrerense, por lo que algunas empresas de plano han cerrado sus puertas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.